¡Hola y holi chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Karo y aquí estamos en un nuevo video para el canal donde hoy estamos en un nuevo juego chicos Donde vamos a probar juegos parecidos a Toca Life, ya saben que tenemos una sección parecida y me he encontrado este Que creo que es como una copia y en sí no una copia sino que es un juego parecido Quiero que me dejen muchos likes si quieren que sigamos jugando más juegos parecidos a Toca Life Y si tú conoces otro que no sea Joya, ni Megan, ni este de mascotas, otro más diferente Dime en los comentarios para estarlo subiendo en otro video Así que bueno chicos, ¿por qué digo yo que se parece a Toca Life? Porque miren, todo esto pues lo podemos tocar y estarlo moviendo, darle de comer a las mascotitas Y la diferencia es que no son personas sino que son mascotas, vean esto ¿Pueden agarrar las cosas? Sí, pueden agarrar las cosas, miren, véanlo, está muy bonito Si aplastamos la patita esta que está aquí podemos ver los personajes que tenemos Tenemos cada uno, familia diferente, esta es una familia de gatos Esta es la mamá embarazada, el papá y tres hijos Dos hijas y un hijo, si la vamos al azul es una familia de conejos, igual papás y tres hijos Dos que una, tiene la mano pues que se la quebró, se la lastimó En el naranja la familia es pequeña, son dos perros y una perrita Acá es el área de medicina Donde están los doctores El rosita no sé, creo que es de maestras Y por acá no sé de qué será, perritos, cositas que están en la calle Así que bueno chicos, vamos a ver todo esto Tenemos coche, si le aplastamos pita, si le aplasto al botón me imagino que me lleva a algún lugar Tenemos una tiendita, un moon Donde podemos comprar caramelos, frutas y más cositas Por aquí podemos comer helado Aquí está el señor conejo Y no sé si esto se pueda abrir, a ver, vamos a checar por aquí No, parece ser que no se puede abrir, simplemente se lo come así Y para poder tomar dulces De aquí creo que necesitamos ver lo de la estrella Que es un anuncio, creo, no recuerdo Para que nos dé chance Miren aquí tenemos moneditas y billetes que podemos tomar Este, pero se mueve muy raro la cámara Ahí se me mueve para todos lados Pero ahí tenemos unas moneditas Vamos a ver las casas Para poder usar el coche, tenemos que hacer las cosas que nos dan estrellas Para que arriba creo que se vaya llenando de estrellas y poder viajar Este, tenemos una casa roja, una casa café, otro coche Y tenemos esta otra que viene siendo la escuela Miren los personajes, tienen su uniforme, qué bonitos Vean esto, qué bonito Tiene su propio celular No es que estas cosas, pues no se pueden prender Igual, para poder tomar una mochila de aquí necesito mirar como Creo que es un anuncio Y listo, miren esto, qué bonito Me gusta, aquí están los profesores Bueno, más bien el profesor Que no entiendo ¿Por qué no la agarra? Agárrala, señor Ahí está, perfecto Aquí va a enseñar, niña, usted siéntese Este, aquí podemos rayar No, no se puede rayar Pero no entiendo por qué para borrarles una esponja De lavar los trastes Eh, para poder tener una mascota aquí Les voy a subrayar con el palito este Para poder tener una mascota aquí Aquí, perdón, creo que es un hamster Creo que tenemos que ver un anuncio y todo eso Está muy bonito Quiero que me digan si quieren que hagamos un roleplay de este juego Para hacerlo con una familia que escojamos Vamos a visitar las casas Y pues bueno, miren, aquí está Es la casa de la familia Cuneco Qué bonito, aquí están las llaves Miren, van a comer pues zanahoria Vamos a ver dónde están los demás integrantes de esta familia Podemos abrir los cajones Para poder ver qué es lo que tienen por aquí En el refrigerador Tienen varias comidas Y en esta área de acá tienen el área de lavado Nomás que no tienen ropa sucia ahora mismo Pero aquí se supone que se pone a lavar la ropa Acá está el hijo El hijo, creo Porque el de la entrada es el papá Y se puede poner las cosas del papá en la cara Miren, con bigote y todo eso Está muy bonito En el área de acá tenemos a una conejita Que no sé si será hija o mamá Vamos a ver No, creo que es hija Porque su cama está muy bonita Y su habitación es muy rosita Es la hija Acá está el baño Y por acá podemos encontrar a la mamá No sabemos dónde está el bebé Pero miren, aquí tiene una cuna Si miro el anuncio Imagino que me dan el bebé de la señora conejo Miren, podemos cambiarle la ropa Y todo, chicos Si quieren que desbloque... Oh, miren, cuando esté embarazada Esta pijama es de embarazo Si quieren que tengamos al bebé conejito Díganme en los comentarios Y vamos a hacer un roleplay Para poder ver al nuevo integrante de la familia Que ya están preparando todo Así que vamos a ponernos la batica de embarazada Y vamos a poner todo esto por acá Hay que alzarlo Si dejan muchos likes Vamos a hacer un video Donde la señora conejo Va a tener a su bebecito Este Y vamos a ponerlo por aquí Y vamos a ir al hospital Porque creo que también hay un hospital Así que hay que ver Las demás casas, chicos En este video Vamos a visitar las casas Creo que solamente son dos Esa, aquella y esta Esta es la casa de los gatitos Vamos a ver La gatita también está embarazada, chicos Va a tener un bebecito gato Vamos a ver Vamos a apagar esto Para que no haga mucho ruido Miren, aquí arriba Tienen la foto De una de sus hijas gatitas Y tienen un trofeo De que alguien ganó el primer lugar Miren esta bolsita Las cosas no se abren, chicos No sé por qué Creo que no tienen esa tecnología Como para abrirlo todo ¿Se pueden sacar los lapicitos de aquí? No, no se puede No se pueden abrir las cosas Ni interactuar más a fondo Solamente tomarlas Así que bueno Aquí tenemos a la señora gata El señor gato El área de lavado Uy, y este por aquí Miren este conejo Díganme a quién le recuerda este conejo Yo sé que muchos de ustedes son fan Y van a saber A quién se parece este conejito No les voy a decir Porque yo sé que todos ustedes lo saben Díganme a quién se parece En los comentarios Y no es que se parezca Es que es El que nos imaginamos Por acá tenemos La habitación del gatito Pues niño El baño Y otra habitación Con bebé Porque la gatita Está embarazada Como les digo Y pues Es solamente eso Es la habitación De los padres El baño La habitación del chico Que el chico se puede sentar Por aquí Al computador Para hacer tarea Y todo eso Y tampoco se pueden cambiar Los canales Vamos a ver un anuncio Vamos a aplazarle A esta estrella chicos Para que nos den las mochilas Ya lo he desbloqueado He visto un anuncio Y me han dado una estrella Para el cochecito Vamos a dejar esto por aquí Y tenemos dos mochilas La mochila del niño Y la mochila de la niña Ahí está Se miran muy muy bonitos Oh son tres hijos Dios mío Tengo que desbloquear Otra mochila Pero bueno Eso lo hacemos después Tenemos una estrella Vamos a desbloquear El trajecito de las niñas A ver que ropa nos da He desbloqueado ya Esto de aquí He visto unos anuncios Y vamos a ver Que nos trae Ropa de uniforme De la escuela Un vestido Y otro vestido Que bonito No lo podemos volver a colgar Creo que No creo que tenía que tener La bolsa Para poderlo colgar Desbloqueé el mismo vestido Que ya tenía He desbloqueado esto Para lavar la ropa Y miren Aparece como si estuviera lavando Que cosa Pues la ropa No sé Ahí está la lavadora Haciendo su trabajo Así que vámonos Miren Aquí también aparece esto Si lo aplasto Tal vez aparecerán Cosas navideñas Vamos a ver Bueno chicos Tenemos cosas navideñas Muchos regalos Miren Este El problema es que La música se escucha Súper fuerte Lo más seguro Es que no me van a escuchar Pero es que no sé Cómo apagarla Pero miren Todo lo navideño Que hemos desbloqueado Por haber visto Es Ese anuncio Pero bueno chicos Espero que hayan disfrutado Bastante este video La verdad es que A mi me encantó Este juego No lo había explorado Tan a fondo Y si quieren una segunda parte Dejen muchos likes Así que nos vemos Hasta la próxima Bye bye Bye